En la ciudad de Saltillo, vecinos se llevaron una amarga sorpresa y es que encontraron a una de ellas, a una vecina, a una mujer adulto mayor, en la lavandería, lamentablemente estaba muerta. Habitantes de la colonia Fundadores localizaron sin vida a su vecina de 85 años, la cual se encontró tendida en el piso de la lavandería, situación que causó la movilización de las autoridades. Fue alrededor de la una de la tarde, cuando vecinos de la calle Luis Carvajal acudieron a la casa de su vecina Juanita González Jiménez para notificarle que una llave de agua ubicada en el patio se estaba tirando. Luego de varios minutos llamando a la puerta, los vecinos decidieron entrar, pues se les hacía extraño que su vecina no atendiera y fue ahí donde la descubrieron tendida en el suelo de la lavandería. De inmediato acudieron elementos de la Cruz Roja, los cuales nada pudieron hacer por la mujer, pues ya no contaba con signos vitales, de manera que fue cubierto su cuerpo y se dio aviso a la fiscalía. Familiares de la víctima fueron solicitados en el sitio para informarles la triste noticia, y estos a su vez comentaron a las autoridades que doña Juanita padecía de calcificación en el cerebro, diabetes, gastritis crónica y osteoporosis. El cuerpo de la mujer no presentaba huellas de violencia, por lo que no hubo necesidad de realizarle necropsia, ya que se consideró murió de causas naturales, por lo que fue entregado a la funeraria para su preparación y velación. Para Telezócalo, Daniel Revilla.